de la ciudad de Guadalajara. Y, bueno, es que no era pagada. Pues el asunto. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Enrique Tucent y Germán Petersen como cada lunes. Y ahora nos acompaña Salvador Caro, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta ocasión. Para inaugurar esta nueva etapa en el programa, a partir de hoy invitamos a candidatos. Él es candidato a la alcaldía de Guadalajara por el PT y por Movimiento Ciudadano. Y, bueno, pues esta etapa va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta a Enrique, una pregunta a Germán y otra pregunta a yo. Y luego haremos una pregunta de las que ustedes ya nos mandaron por Twitter y también le haremos una pregunta al candidato de las que recogimos en la calle. Así que, bueno, pues es un doble gusto tener aquí a Salvador. Primero, por ser el primer invitado y segundo, por inaugurar este formato, que esperamos que también nos copien, ¿no? Porque allá, pues nomás luego se ponen a tirar neta los periodistas y la gente qué. Pero bueno, entonces, a ver, empezamos contigo, Germán. Bueno, yo desde hace tiempo quiero hacer una pregunta a Salvador y aprovecho el espacio para hacérsela. Y es lo siguiente. Yo noto claramente un cambio en tu discurso sobre los partidos políticos. En particular escucho que haces una distinción entre una política más de vanguardia, si me permites la palabra, y una política que le sueles llamar tradicional. Es bien sabido que tú fuiste militante priista durante años y que hasta hace poco cambiaste, saliste del PRI y hoy ya tienes una candidatura por el Movimiento Ciudadano. En el contexto me parece que no hay cambios. ¿Qué pasó en Salvador Caro para que existiera o para que ahora estés en este nuevo discurso? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar inaugurando esta sección con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y decirte, mira, yo estoy muy contento de este paso. Mi trayectoria política dentro del PRI nunca se correspondió a los cánones de participación política ortodoxa, sino que fue, digamos, muy libre, una participación muy libre, una participación donde yo siempre decidía estar del lado de la gente en lugar de estar del lado de la cúpula del partido. Eso me costó muchos problemas, me hizo pagar momentos difíciles porque finalmente las cúpulas esperaban siempre una sumisión de mi parte. Muchos me decían, oye, te estás equivocando, te estás yendo siempre por la libre, en lugar de someterte a la línea del partido. Así nunca vas a llegar. Y bueno, efectivamente, eso se cumplió. El que yo hubiera sido siempre un político libre, un político sin ataduras, sin pertenecer a un grupo político que llevaba una relación con el PRI de mutua conveniencia, me llevó a que no pudiera ser candidato a presidente municipal. Dejo el Partido Revolucionario Institución para sumarme a Enrique Alfaro porque me parece una buena oportunidad que nos podemos dar los jaliscienses de probar algo distinto, algo que ya tiene un referente en el gobierno de Tlajomulco. Entonces, me siento libre, me siento que inicié una nueva etapa con toda la libertad y con un compromiso directo con la ciudadanía. Eso es lo que quiero yo hacer en esta etapa. Por eso mi discurso, el día de hoy que no pertenezco a ningún partido político y que espero no volver a pertenecer, salvo que suceda algo muy interesante después del primero de julio que tendría que ver con una fuerza nacional progresista que uniera expresiones a lo largo y ancho de México, pues si no pasa eso, seguiré sin militar en partido político alguno. Enrique, hoy Chava se publica en un periódico local una encuesta, que seguro la revisaste, donde te pone en tercera posición, un crecimiento de una encuesta a otra bastante notable, pero en tercera posición, ¿cuáles son tus posibilidades reales de llegar a ser alcalde de Guadalajara? Mira, debo decir que la encuesta del día de hoy de Mural se parece mucho a la que yo tengo de hace aproximadamente nueve días que terminó el levantamiento y que me la entregaron. Yo estoy en tercer lugar. Las diferencias son que tanto el candidato del PRI como el del PAN bajan. Yo tengo un crecimiento respecto a la primera de 100%, paso de 7 a 14 puntos en los datos que tengo, y el candidato del PAN está abajo de los 30, el del PRI está por los 40 puntos, y pues sube el candidato del PAN. Somos dos que tenemos un aumento y tres que decrecen. Me parece a mí, pues muy positiva, pues hoy tengo un crecimiento incluso en la de Mural fuerte, de más del 50%. Yo hace tres años estaba muy abajo del candidato con el que competí por Acción Nacional. A estas alturas de la competencia me llevaba él 5 puntos y gané por 18 puntos. Va a pasar igual. Yo voy a seguir creciendo porque soy de acuerdo a la propia encuesta de Mural el único que tiene ese margen. Porque soy, sigo siendo el menos conocido, sigo siendo el que tiene mejor opinión, el que tiene menos negativos. Entonces me da un margen para acercarme a lo que representa Enrique Alfaro para los tapatíos, que ese es mi reto. Yo estaré cerrando, si yo en la encuesta de Mural aparezco con 20 puntos en la última semana de las elecciones y en mi encuesta aparezco con 28, por decir las proporciones de cómo está el comportamiento de los estudios, voy a ser el próximo presidente municipal de Guadalajara. Si la encuesta de Mural te da 20 puntos... Si la encuesta de Mural me da 20 puntos... La última encuesta. La última encuesta me vas a ver levantando el brazo la noche del primero de julio. Perfecto. Muy bien. Yo te haría algunas preguntas, pero quisiera ceder en esta primera parte los turnos a la gente en Twitter. Por ejemplo, Alejandro Silva te pregunta ¿quiénes de tu ex partido merecen todo tu respeto todavía? Pues merecen todo mi respeto. Don Gabriel Covarrubias, por ejemplo, que es junto con Arnulfo Villaseñor Saavedra los mejores alcaldes que ha tenido Guadalajara de la posrevolución a la fecha. Ellos siempre tendrán mi respeto. ¿Solamente ellos dos? Bueno, en principio me vienen ellos. Sería muy difícil en esta circunstancia y como está avanzando el proceso político, la guerra sucia que está impulsando el PRI, decir que hay mucha gente que me pueda merecer respeto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver una pregunta que hace la gente en la calle. Levantamos preguntas completamente al azar. Y vamos a ver qué te pregunta el señor Rubén. Si va a tener alguna relación con la gente más cercana, pues porque siempre dicen, siempre se meten y se involucran con la gente en la campaña, pero ya al momento de que están, se olvidan o se distancian. O sea, si a la gente que te ayuda en la campaña, sí la vas a incorporar eventualmente al gobierno si llegarás a ganar, porque luego hay mucha gente que se empieza a sumar a los proyectos y a la hora de que ganan ya se olvidan de ellos. Bueno, lógicamente vamos a tomar en cuenta a la gente que tenga las capacidades, que tenga el interés de servir a los demás, que pueda desempeñarse adecuadamente en el servicio público y seguramente van a tener que competir con otros ciudadanos que aspiren a ocupar los cargos públicos, porque yo tengo un equipo muy pequeño en campaña y no está hecho con base en compromisos de que yo te voy a dar y luego tú me vas a dar. Es gente que realmente quiere cambiar la historia de Guadalajara, la historia de Jalisco. Oye, ¿y cuánto has gastado hasta ahorita en la campaña? Mira, yo he gastado en este momento, estoy esperando la segunda etapa este mes para poder hacer un gasto ya más visible. Llevo aproximadamente 130 mil pesos. Mi tope de aportaciones privadas es de 550 mil pesos. El del PRI es 10 veces mayor. Entonces me tengo que ir con mucho cuidado. Mira, a pesar de no gastar dinero, yo soy el que más avanzó de todos los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara de acuerdo a la encuesta de Mural. Hay la lectura, cuando no sé lo que he comentado con algunos colegas y amigos, de que la campaña de Movimiento Ciudadano a gobernador es la que acapara más los reflectores. Es decir, hay la lectura, y quiero escuchar tu opinión, de que hay un solo candidato para alcalde, para diputado, para gobernador, que se llama Enrique Alfaro. Y la apuesta, grosso modo, es que los votos para municipios o para candidatos a alcalde, mejor dicho, candidatos a diputado, sean de una especie de efecto de la cascada que genera el voto por Enrique Alfaro. Y ciertamente es el que tiene más visibilidad en la prensa, y aún en términos proporcionales no hay punto de comparación. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Si es la estrategia que sea nada más Enrique el candidato? Mira, Enrique Alfaro es una figura muy fuerte en este proceso electoral. No solamente los candidatos a diputados y a presidentes municipales nos ponemos en el paraguas de Enrique Alfaro. Lo hace el propio Andrés Manuel. Alfaro es la figura más fuerte de todo nuestro proyecto aquí en el ámbito de Jalisco. Entonces, eso es en principio cierto. También hay otra realidad. Los medios se han centrado en las campañas a gobernador, particularmente la de Enrique Alfaro, y cubren a candidatos del PRI, del PAN, a las presidencias municipales, pero no nos cubren a los candidatos de Movimiento Ciudadano, salvo esporádicamente, digamos, para tapar el ojo al macho y decir, mira, si hay algún margen de equidad, y nos ponen en una foto, nos ponen una foto chiquita con unas letritas o nos incluyen en los resúmenes noticiosos o si hay alguna manera de pegarnos, sacan la nota tres veces al día, pero no estamos, digamos, en el interés de muchos de los medios de comunicación. Yo reconozco este espacio, lo agradezco, porque, bueno, pues no hemos representado una rentabilidad. Muy bien, con esa respuesta nos vamos a la pausa, Salvador, y regresamos. Estamos aquí en Ángulos presentando las respuestas de Salvador Caro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, y también estaremos presentando más de sus preguntas a través de Twitter y las que recogimos en la calle. No se vayan.